El Centro de Estudios Sociales de Chiloé El Centro de Estudios Sociales de Chiloé Para que lo vayan conociendo la gente que nos está viendo en casa Es una organización ciudadana Sin fines de lucro, autónoma Hasta el momento autogestionada Que emerge a comienzos del año 2014 El año pasado Ya somos investigadores sociales jóvenes La gran mayoría de este territorio O si no gente que se pone la camiseta por este territorio Y surge como una instancia teórico práctica de investigación social Sobre temáticas que nos incumben soberanamente A los habitantes del territorio de Chiloé Creímos nosotros que era una necesidad urgente Un Centro de Estudios Sociales acá en Chiloé Así que por ello lo levantamos Nuestro primer gran proyecto Es la primera encuesta provincial Sobre las necesidades prioritarias de los habitantes del archipiélago de Chiloé Es una encuesta que cubre las 10 comunas Ya Tiene una muestra de alrededor de 425 personas Eso quiere decir que tiene un 95% de confianza Con más o menos un 0.4% de error Ya Es una gran muestra Porque es una gran muestra Porque supongamos a modo de ejemplo Las encuestas a D-Mark Que uno escucha en la televisión Que subió bajo la popularidad de la presidenta Hacen un poquito más de mil encuestas Para un territorio como es Chile Que son 17 millones aproximadamente de habitantes En este caso nosotros hacemos un poco menos de la mitad de eso Para un territorio tan pequeño como Chiloé Entonces es una gran encuesta Es un gran esfuerzo de nosotros Y no solamente de nosotros Sino que de una gran cantidad de personas Que nos están ayudando ¿Por qué? Porque este estudio es totalmente autogestionado ¿Ya? Todos los costos en asesoría profesional estadística En viaje En imprenta Etcétera, etcétera Han sido cubiertos Por la propia ciudadanía del archipiélago de Chiloé En distintos eventos profundos Que hemos organizado nosotros Entonces la ciudadanía de Chiloé También ve a este estudio como algo urgente Y por eso participa Y por eso nos coopera ¿Ya? En términos de validez Tiene una rigurosidad estadística absoluta Ha sido asesorado profesionalmente Por Jaime Navarro Profesor de estadística De la Universidad de Concepción Ya, máster en matemática Convención en estadística Y como les decía La aplicación está siendo apoyada Por varios actores Y personas que nos están cooperando En cada comuna Que son encuestadores voluntarios En cada una de las comunas de Chiloé Es decir, ellos Tomando en consideración De que esto es un estudio De que esto es un estudio autogestionado Que donde no hay platas Hola Que no hay platas privadas Y no hay platas públicas Puestas en este estudio La ciudadanía es la que Se ha puesto la camiseta También por este estudio Y decide participar Como encuestador voluntario Entonces, hasta el momento Se ha aplicado la encuesta En Keilen Se ha aplicado en Puceldon Se ha aplicado en Curaco de Vélez Recientemente se está aplicando Comenzó la aplicación En Ancud En Castro Y pronto se va a iniciar En Quellón En Dalcaue Kemchi Y Achao ¿A qué apunta más o menos la encuesta? La encuesta apunta A que nosotros encontramos Que es muy urgente Transparentar Cuáles son las necesidades Prioritarias de los habitantes Del archipiélago Y que esas necesidades Sean identificadas Por ellos mismos Y no por instituciones centrales O por intereses foráneos Es decir, se ha perdido un poco Se ha perdido bastante Más bien La cultura democrática En el país entero Es decir, la ciudadanía Se ha olvidado Que en realidad Las necesidades prioritarias Para ellos Son justamente Las necesidades En las cuales Se tiene que hacer política Se tiene que hacer gestión De parte de justamente Nuestros representantes políticos Si son representantes políticos De calidad Deberían tomar En cuenta totalmente Esta encuesta provincial Que la propia ciudadanía Está levantando Y nosotros Como Centro de Estudios Sociales De Chilo Estamos coordinando La percepción Que tienen Que con la gente Buena, mala La percepción De la gente Y la respuesta De la gente A este estudio Ha sido Sensacional Para nosotros Ha sido una alegría Ya lo hemos podido Comprobar en Keilen Como te decía Pukeldon Parte de Castro Y Ancut Curaco de Vélez También A modo de ejemplo Hay respuestas como Por fin me preguntan Cosas interesantes Por fin me preguntan Cosas importantes Se genera una Conversación Entre el encuestador Y el encuestado Incluso hay veces En que se genera Algún tipo de discusión Nosotros hacemos Un llamado A que no A la ciudadanía De Chilo Entera A que bueno Que primero Que todos sepan Que se está aplicando Esta encuesta Que posiblemente Potencialmente Hay una posibilidad De que lo encuesten A ellos Cierto Y si es que Los encuestan Tengan confianza Que es una encuesta Totalmente objetiva Transparente Con un rigor Metodológico Total Entonces Que confíen Que participen Y los encuestadores Voluntarios También no es Cualquier persona Ellos han recibido Distintos tipos De capacitación Por parte de nosotros Miembros del centro De estudios Se hacen reuniones De capacitación Y coordinación Antes de la aplicación De la encuesta En cada comuna Y así llegará la paz 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 La paz y la libertad La paz y la libertad La paz y la libertad La paz y la libertad